Hola amigo activo, ¿cómo estás? Aquí haciendo una nueva reflexión sobre pinceladas de neurociencia del dolor. Y me gustaría compartir contigo esta frase de Vladimir Ramachandran, un neurocientífico indio espectacular, el que descubrió cómo ayudar a miles de personas gracias a la terapia en espejo a personas lesionadas con el miembro fantasma. Y él decía que el dolor es una opinión. Y realmente es que el dolor emerge de nuestra conciencia y el dolor depende de muchísimas variables. Yo muchas veces en consulta le explico a los alumnos, a los pacientes, que el jefe del dolor es nuestro cerebro. Y les hago esta comparativa, ¿no? Ellos saben que el cerebro es el que envía las órdenes para generar contracciones y se pongan a moverse. Y también les pregunto, bueno, ¿y quién es el jefe del dolor? Intentando que ellos busquen e indaguen por sí mismos para ver quién es ese jefe. Y al final acabamos con la misma conclusión, que nuestro señor cerebro es el responsable por un lado del movimiento y por otro lado del dolor. Y que al final él tiene una serie de variables que hacen balanza y que decide que te muevas con cierta solitura o que te muevas mal y con dolor. Entonces, cuando tú tienes un dolor en la rodilla, por ejemplo, resulta que ese dolor, algo ha ocurrido en tu rodilla para que no se sienta protegida. Ya hablamos antes de la relación entre dolor y protección, ¿recuerdas? Entonces, necesito sí o sí que la gente entienda que el dolor tiene que ver con protección. Y que a través de, imagínate, ha habido un golpe en su rodilla y ese golpe simplemente lo identifican unos mecanoreceptores. Unos receptores que nosotros tenemos en toda nuestra piel que son responsables de detectar cambios en acortamiento y alargamiento de la piel, de los tendones, de los músculos, etcétera. Esos receptores envían información por los nervios, que ya sabes que son como las raíces de un árbol, hacia el tronco, que sería la médula, y hacia la copa, que sería, en este caso, nuestro cerebro. Entonces, yo recibo un golpe y ese golpe viaja por los nervios, por las raíces nerviosas, por el tronco, que es la médula, hasta nuestro cerebro. ¿Sabes cuántos kilómetros de nervios tenemos en nuestro cuerpo? Nada más ni nada menos que 150 mil kilómetros de nervios tienes en el cuerpo. Entonces, toda esa información, los nervios están para darnos información que sube o información que baja, ¿de acuerdo? Información que llamaremos aferente, información que entra, inputs, ¿vale? Inputs, información de entrada, y luego, cuando el cerebro procese qué está ocurriendo y analice todas las variables según las experiencias previas, según el grado de amenaza, según la kinesiofobia, según lo que conoce respecto al dolor, según lo que le han dicho diferentes expertos, según la confianza que tiene en sí mismo en ese movimiento, decidirá orquestar y responder a ese impacto que hablábamos en la rodilla, generando dolor o no dolor en función de esa balanza de las múltiples, múltiples factores que hay relacionados a la hora del dolor. Entonces, un mismo golpe, con la misma intensidad, como hablábamos en vídeos anteriores con el esguince del tobillo, puede repercutir dolor o no dolor en función de qué, de que el cerebro procese toda esa información y decida si es necesario protegerte, por lo tanto, generarte dolor o si decida que esa amenaza no es, no es tan alta ni tan urgente y no te va a generar dolor, ¿de acuerdo? Así que piensa, información que entra, que para eso tenemos 150.000 kilómetros de nervios que hacen que la información suba y baje. Input, output, ¿vale? Información externa, el output puede ser un movimiento, el output puede ser un sonido que emitas, el output puede ser una respuesta de fiebre, muchas variables puede haber. Entonces, lo que quiero que entiendas es que realmente esa información viaja a través de los nervios y el cerebro, como siempre decimos en nuestras formaciones y todos nuestros expertos lo saben, es el que decide, según la información que entra, qué respuesta va a orquestar. Y, por lo tanto, tiene mucha lógica esa frase que nos decía Ramachandran de que el dolor es una opinión, porque a lo mejor el cerebro, cuando procesa todo eso, decide, no tiene por qué haber dolor, o opina que sí, opina que sí tiene que haber dolor, porque decide que tiene que protegerte, porque si no te vas a seguir quemando, o ese golpe te puede hacer más daño, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que entender que el dolor es una opinión y que el dolor es un, como opinión, la opinión empieza con no, output empieza con o en inglés, y quiere decir el resultado final de una reunión que tienen diferentes partes de tu cerebro, la parte de la memoria, la parte del procesamiento espacial, la parte de las experiencias, la parte sensorial, la parte de la amígdala, que tiene que ver más con las emociones y con el sufrimiento, la parte del cerebelo, que tiene que ver con la coordinación del movimiento, y todas esas áreas se reúnen como si hubiera un juicio, y en que todos esos abogados, no, todos esos testigos tienen que decidir, al final, si convencen o no al juez, que es en este caso el cerebro, para que tome una decisión u otra, ¿de acuerdo? Así que, piensa en eso, el dolor es una opinión, es un resultado de ese output que tiene el cerebro después de procesar toda esa información nerviosa que procesa gracias a esos nervios que envían información hacia el cerebro. Y gracias a esas experiencias previas y a esa memoria que ya tiene acumulada, decide tomar una decisión u otra, ¿vale? Dime si lo habías pensado así, como esa reunión entre diferentes partes del cerebro, esa información que entra y esa información que sale, necesita ser procesada y tener un baremo para decidir, ¿hago justicia o hago injusticia? ¿Dejo sin dolor o decido generar dolor? ¿De acuerdo? Bueno, escríbeme abajo que estoy deseando leerte para ver qué me cuentas. ¡Chao, chao!